Parece que por fin la avenida Acueducto, ahí en el municipio de Juárez, tendrá una solución. Se tardaron un poquito, pero finalmente se consiguió el dinero suficiente para rehabilitar parte de la avenida Acueducto en el municipio de Juárez. Esta avenida y otras calles de la colonia Santa Mónica son las zonas más afectadas por los baches y no habían sido atendidas por las administraciones anteriores. El alcalde de Juárez, Rodolfo Ambriz, aseguró que ya tienen el presupuesto para atender este problema. Los automovilistas, los transportistas que pasan por esta arteria ya por fin van a ver la realidad, lo tanto tiempo que estuvieron pidiendo. ¿Cuánto se está invirtiendo en esto y qué consiste todo el trabajo? Bueno, alrededor ahorita son de medio millón de pesos. Consisten en tapar 84 baches con carpeta asfáltica. Los trabajos se mantendrán durante el resto de la semana hasta que todos los baches de esta importante avenida que une a Juárez con Guadalupe sean cubiertos. En el caso de la avenida San Isidro en Santa Mónica, se tendrá que invertir una mayor cantidad, ya que se requiere concreto hidráulico. Sí, también, pero esa ya va a ser una parte de recarpeteo, porque una de las bocacalles ocupa concreto hidráulico, porque ahí tiene una caída natural de agua. Entonces, tenemos que meter otro tipo de materiales y otro, se incrementa la inversión ahí. Para evitar que se presente nuevamente el problema de los baches, en la avenida Acueducto se instalará carpeta asfáltica de al menos 10 centímetros de espesor. Luis Vesa, Noticieros Televisa.